Hola, vamos a ver introducción a los MOOC dentro del módulo 10 de desarrollo de cursos online en plataformas de aprendizaje EDX-UMH. Mi nombre es Tomás Sempere, ahí tenéis mi cuenta Twitter y trabajo en el servicio de innovación y apoyo técnico a la docencia y a la investigación. Vamos a ver, para introducir el tema de los MOOC, unas citas. Esas citas nos llevarán a unas reflexiones y con esas reflexiones obtendremos una posible solución. La primera cita dice como sigue La universidad es un lugar donde las notas de clase del profesor se convierten en las notas de clase del estudiante sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. Edwin E. Slosson. La segunda cita es un poco más fuerte. Con la posible excepción de la prostitución, la docencia es la única profesión cuya productividad no ha avanzado en los 2.400 años transcurridos desde la muerte de Socrates. Richard Beder, Universidad de Ohio. Por último, la tercera cita nos dice que las universidades necesitan mucha gente altamente cualificada, gente cuyos salarios, beneficios y costes han subido más rápido que la inflación en los últimos 30 años. Robert Archivar y David Feldman. Fijaros que hablamos de dinero, de productividad, de avances y eso tiene como consecuencia unos costes de formación. Para mantener el progreso cada vez se necesita impartir más conocimientos a un mayor número de personas. Para que os hagáis a la idea, según Estados Unidos de América se gasta al año en el mundo 3.900 billones de dólares, el 5,6% del PIB planetario en educación. Este dato, ojo, es de 2012. Bien, como consecuencia de esos costes de formación en Estados Unidos se ha producido lo que se llama una burbuja económica en la educación, la burbuja de la educación. Fijaros en este gráfico. Este gráfico tenemos en la línea azul la deuda familiar, la deuda de las familias y la deuda roja es la deuda familiar normal unido a la deuda por la formación. Los estudiantes piden créditos para poder estudiar y luego los van pagando cuando consiguen un trabajo. Fijaros en la evolución desde 1999 hasta 2011, fijaros cómo ha avanzado más o menos aceptablemente hasta 2004 y ahí es cuando se produce un punto de inflexión en cuanto a costes de formación, que aumentan extraordinariamente, mientras que, fijaros, a partir del 2008 con el comienzo de la crisis, la deuda de las familias, sin contar la de la burbuja de la educación, decrece levemente. Y el siguiente dibujo. La educación, la deuda de educación en Estados Unidos es una losa para los estudiantes que han estudiado en las universidades. Imaginaros pagar veintitantos mil euros o dólares al año por estudiar una carrera en Estados Unidos. Eso es imposible tener que mantener. Una carrera te sale por cien mil, ciento y algo mil euros. Bien, la burbuja, como se le dio en llamar, que existe ahora, que al parecer hay más dinero en la burbuja de educación que en crédito de tarjetas. Peter Ciel, uno de los fundadores de Paypal, dice que la burbuja de la educación es muy peligrosa. La enseñanza superior se caracteriza por unos costes descontrolados por los que las personas pagan cada vez más, pero su calidad no ha mejorado. Los norteamericanos, según él, se endeudan cada vez más con la única garantía de que una buena educación les permitirá obtener mejores trabajos, mejores sueldos y hacer frente a sus obligaciones de pago. Esto nos lleva a una reflexión de lo que está pasando en España, en este tiempo que, aunque estudies mucho, no tienes garantizado un trabajo. Imaginaros si te has empeñado gastándote 20 mil euros al año formándote para que luego no encuentres trabajo. Bien, ahora nos surgen unas cuestiones. ¿Qué pasaría si el 60 o el 80% de todos los conocimientos sobre cualquier materia estuviesen disponibles gratuitamente, online, en un formato apropiado para que una persona pudiera adquirir las destrezas necesarias por su cuenta? ¿Qué pasaría si se pudiera extender la educación secundaria a todos los adolescentes del planeta? Imaginad. Como consecuencia de todo lo que hemos visto hasta ahora, surgen una serie de reflexiones. Es necesario abaratar el coste por hora de la formación de calidad. Segundo, ¿tiene sentido mantener un sistema educativo heredero del modelo prusiano del siglo XIX con alumnos divididos por edades y jornadas presenciales divididas por clases de una o dos horas de cada materia? ¿Os suena? Esto es estudiar una carrera, dos horas cada materia o incluso en bachillerato. Vale, pues la siguiente pregunta es ¿y cuál es la solución? La solución son los MOOCs. ¿Qué es un MOOC? La palabra MOOC es un acrónimo de cuatro palabras en inglés. Massive Open Online Course. Massive porque es un número ilimitado de estudiantes. Open porque no tiene requisitos de admisión. Online porque está basado en web. Y Course porque tiene una estructura de curso tradicional. Fijaros, ¿qué significa Massive? 100,000, 10,000, 100,000. Ahora veremos que ha habido cursos online de más de 160,000 estudiantes. Open Registration, ¿qué significa? Contenido abierto, gratis, registro gratuito. ¿Y qué significa online? ¿Con interacción en tiempo real o no? ¿Qué significa curso? ¿Que tiene fecha de inicio y de fin? ¿Tiene certificados? ¿Tiene gamificación? ¿Existe la figura del instructor? ¿Hay una comunidad de aprendizaje? Fijaros que hay X y C. Hay una diferencia entre los X MOOC y los C MOOCs. El X MOOC se refiere a que son escalables. Es decir, tú puedes dar el mismo curso a 10, a 1.000, a 100.000 personas. Sin embargo, los C MOOCs se basan en el conectivismo. Se trata de crear redes de interacción en networking. ¿Qué pretendemos con los MOOC? Con los MOOC lo que pretendemos es expandir el acceso a educación de clase mundial para cualquiera, donde quiera, cuando quiera y sobre todo, o no, sobre todo, gratis. ¿Por qué? Por equidad, para que todo el mundo tenga acceso a la formación, para ahorrar costos y favorecer sostenibilidad, por negocio. Veréis que acabamos siempre en el negocio. Y para mejorar el aprendizaje en el propio campus. Es una posibilidad. Como he dicho antes, hay MOOCs de distintos tipos. Los X MOOCs y los C MOOCs. Los X MOOCs se trata de vídeos cortos y uso de pruebas automatizadas, automatizadas porque no puedes corregir 160.000 exámenes, para comprobar la comprensión de los estudiantes mientras trabajan a través del contenido. Se trata de adquirir conocimiento. Los C MOOCs son comunidades discursivas que crean conocimiento juntos. Los participantes establecen sus propias metas de aprendizaje y el tipo de compromiso que desean mantener. No tienen que acabar un conjunto de habilidades específicas o competencias, a diferencia de los X MOOCs. Por eso son muy complicados de evaluar o incluso de certificar. Son conectivos. Se trata de crear networking. Bien, ¿cuál es la historia de los MOOCs? En 2008 aparece por primera vez la expresión Massive Open Online Course para referirse David Kornier y Brian Alexander al curso de Connectivism and Connected Knowledge de G. Siemens y S. Downes de la Universidad de Manitoba. Se crearon un curso masivo y lo llamaron así, Massive Open Online Course. Esta es la estructura que tenía el curso. ¿Cuál es el futuro de los MOOCs? A mi juicio, EDX y UMH. Ese es el futuro que tienen los MOOCs. Pero bueno, vamos a centrarnos y vamos a seguir con la historia. 2011, los MOOCs tomaron un nuevo ritmo, tres años después, con un curso de la Universidad de Stanford de Introducción a la Inteligencia Artificial. Lo impartieron Sebastián Zran y Peter Norvig. Sebastián Zran es uno de los que crearon el coche autoguillado de Google. El éxito fue brutal. Se matricularon unas 200 personas en Stanford y unos 160.000 por Internet. De esos finalizaron el curso completamente 20.000. Ese mismo año, otro curso de la Universidad de Stanford tuvo también muchísimo éxito. Se trató de Machine Learning de Andrew Eng, 2011 también. Los equipos de esos dos cursos crearon dos empresas, Udacity y Coursera, ambas con ánimo de lucro, por supuesto, en 2012. Udacity y Coursera, ahí tenéis los símbolos. 2012 fue el año de los MOOC. Fijaros, una portada del New York Times, el año de los MOOC. También una... Fijaros en esta foto, Hysteria MOOC. ¿De qué fecha? 17 de julio de 2012. Seguimos con la histeria. Susan Adams, en la revista Forbes, planteó en un artículo la siguiente pregunta. ¿Es Coursera el principio del fin para la educación superior tradicional? O sea, ¿nos vamos a cargar las universidades? Esa fue la cuestión que planteó. Parece ser que dijo que sí. Fijaros en esta portada del país. La fecha es 28 de octubre de 2012. Estudie gratis en Harvard o Stanford. La histeria de los MOOC. Vamos a ver ahora un resumen de Coursera y Udacity. Aquí tenéis la portada reciente de Coursera con 7.730.921 Courserianos. Tiene 657 cursos y 109 asociados. Fijaros en el perfil de los fundadores de Coursera. Daphne Koller y Andrew Eng. Tanto Daphne Koller como Andrew Eng son profesores de Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford. Daphne Koller investiga en el desarrollo y el uso del aprendizaje de máquinas y de métodos probabilísticos para modelar dominios complejos. Y Andrew Eng lo que se dedica es a trabajar en el aprendizaje de las máquinas. Construye sistemas de inteligencia artificial mediante simulaciones del cerebro a gran escala. La misión de Coursera según ellos es la siguiente. Somos un emprendimiento social que se asocia con las mejores universidades del mundo para ofrecer cursos en línea gratuitos y para todos. Imaginamos, dicen, un futuro en el que las mejores universidades están educando no a miles, sino a millones de estudiantes. Nuestra tecnología permite que los mejores profesores les enseñen a decenas o centenares de miles de estudiantes. Y Udacity, esta es la portada de Udacity. Fijaros, uno de los fundadores de Udacity fue Sebastián Frank, científico de Google y profesor de la Universidad de Stanford. Es uno de los 100 pensadores globales de Foreign Policy en 2012, con el coche autoguiado de Google que he comentado antes. ¿Cuál es la misión de Udacity, según ellos? Nuestra misión, dicen, es llevar educación superior accesible, costeable, cautivadora y muy efectiva al mundo. Creemos que la educación superior es un derecho humano básico y buscamos fortalecer a nuestros estudiantes para que avancen en su educación y en sus carreras. Y tienen un credo. El credo es, la educación superior no funciona, tiene alto coste, tanto para los estudiantes como para toda la sociedad. La educación ya no es un evento de una vez, sino una experiencia a lo largo de la vida. En eso estoy totalmente de acuerdo. Esta frase es para enmarcarla. La educación debería consistir en menos escucha pasiva, es decir, prohibido clases magistrales, y más aprendizaje activo. En segundo lugar, dicen, estamos reinventando la educación para el siglo XXI, cerrando la brecha entre competencias para el mundo real, educación relevante y empleo. Es decir, hay que disminuir las diferencias de competencias desde que yo termino una titulación superior en una universidad hasta que comienzo a trabajar. Hay que disminuir esa diferencia para que los estudios de grado, en el caso de España, sirvan más o estén más orientados al futuro puesto de trabajo. Nuestros estudiantes manejarán con fluidez las nuevas tecnologías, las matemáticas modernas, las ciencias y el pensamiento crítico. Eso es bastante presuntuoso. Ellos conjugarán, dicen, habilidades con creatividad y humanidad para aprender, pensar y hacer. Los sudacianos, recordad, antes han hablado de los purserianos, son ciudadanos del mundo, curiosos y comprometidos. 2012. Seguimos con la historia. MIT y Harvard, el MIT y Harvard crearon EDX como una organización sin ánimo de lucro, esto es importante, dedicada a desarrollar MOOCs. Los ofrecen desde MIT X y Harvard X. EDX ofrece ahora cursos de otras universidades, además. Esta es la pantalla inicial de EDX. EDX.org Los socios, para que os hagáis la idea de quién participa en EDX, son el MIT, Harvard, Berkeley, la Universidad de Texas, la Universidad de Boston, la Universidad de Columbia, es decir, universidades importantes. ¿Cuál es la misión, según ellos, de EDX? Convertirnos en un recurso líder para aprendices y para el aprendizaje en todo el mundo, manteniéndonos enfocados en las metas y principios establecidos al construir EDX. Lo tenían muy claro. ¿Cuáles son las metas y sus principios? Las metas son ampliar a todo el mundo el acceso a la educación, mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el campus y online, avanzar la enseñanza y el aprendizaje mediante investigación. ¿Y cuáles son sus principios fundamentales? Sin ánimo de lucro, difiere notablemente de Coursera y Udacity, plataforma de código abierto, ahora veréis cómo la UMH se ha aprovechado de este principio, colaborativo y financieramente sostenible. ¿Y en España qué ocurrió? En 2013, Telefónica, a través de Telefónica Soluciones y Universia, que está englobada en el Banco de Santander, crearon MediadaX. MediadaX, como aquí podéis ver, forma, a través de Telefónica, Banco Santander y La Crue, crearon MediadaX. Aquí sí que he hecho una relación de todas las universidades que a mes de junio de 2014 forman parte de MediadaX. Como veis, están cercanas la Universidad de Alicante, la Universidad de Murcia, la Pompeu Fabra, la Universidad Cardenal Herrera, la UCAM y la Politécnica de Cartagena, entre otras. ¿Cuál es la estructura de MiriadaX? He cogido esta imagen del portal wimoc.com. Se trata de tener una herramienta de autoría de MOOCs para creación de cursos, una herramienta de seguimiento y gestión de aprendizaje de los estudiantes, MyClassProgress, un sistema motivacional basado en karma y veggies, es decir, medallas, motivación, un learning analytics para medir y analizar los datos de aprendizaje de los estudiantes y, por último, la acreditación, que hay de varios tipos. Ese es el entorno formativo. ¿Cuál es la filosofía de MiriadaX? Pues MiriadaX apuesta por impulsar el conocimiento en abierto en el ámbito iberoamericano de educación superior. Se trata de conocimiento libre y gratuito que sea transmitido y enriquecido a través de la red. En 2014, ¿qué ha ocurrido también? Pues tenemos Tutelus, que es otra plataforma que ofrece no solo aprender, sino enseñar ofreciendo en su web nuestro propio curso o nuestra propia colaboración como profesores. No es más bien un servidor de MOOCs, sino una comunidad de aprendizaje online. No todos sus cursos son libres y un porcentaje de ellos son de pago y sus cuotas varían. Si pinchas el hipervínculo de universidades, veréis que aparecen aquí unas universidades. Yo, como experiencia, os puedo decir que la Universidad Miguel Hernández, que aparece en Tutelus, no participa en modo alguno. Todos los vídeos que nosotros tenemos son Creative Commons. Lo que ha hecho Tutelus es coger nuestros vídeos, ha montado cursos y no sabemos nada más. Esto es lo que hay. 2014, EDX-UMH. Esa es nuestra apuesta por la plataforma de MOOCs-UMH, la de EDX. Aquí tenéis una imagen del portal de EDX-UMH. Aquí abajo aparecen los cursos. Una vez que hemos hablado de la historia, desde 2008 hasta 2014, hay que valorar los resultados. Tengo aquí un artículo de Jordi Adel, de 2013. Os sonará Jordi Adel. Los MOOCs en la cresta de la ola, 19 de marzo 2013. A los cuatro meses, los MOOCs, el abismo de la desilusión. Fijaros, esta es la curva típica, es el ciclo Hype, esta es la curva Garnet, donde aparece primero el éxtasis, donde llegamos al pico de expectativas que espera la gente, luego cae hasta llegar a un nivel de desilusión, hasta que luego llega a una meseta, donde a más largo plazo permanece estable. Bien, eso es lo que ha ocurrido con los MOOC. La maduración en la adopción y aplicación social de tecnologías, se inicia con un trigger tecnológico, está traducido como gatillo, luego asciende al pico de expectativas infladas, es decir, mucho más de lo que yo esperaba, desciende a la fosa de la desilusión, continúa con la pendiente de la ilustración y finalmente llega a la meseta de la productividad. Este es el ciclo Garnet aplicado a los MOOC. Como veis, aquí aparece cuando se crearon los primeros MOOC, cuando apareció el iPad, etc. Aquí está todo. Este artículo es de Les Smith. Bien, ¿y cuánta gente acaba los MOOC? ¿Cuánta gente se matricula? ¿Cuánta gente termina? ¿Cuánta gente se examina? ¿Cuánta gente aprueba? Aquí tenéis la estadística de un curso de bioelectricidad de 2012, de la Universidad de Duke, donde se registraron 12.725 personas. De esas 12.725 personas, 7.761 como mínimo vieron un vídeo. Fijaros que descendemos hasta el punto de que hicieron el examen final 346 personas. Consiguieron el certificado 313 y consiguieron un certificado de distinción 261 personas. Aquí hay una frase bastante famosa de Bill Gates con Sebastián Fran. Bill Gates decía, mira Sebastián, lo que estás haciendo es enseñar al 1% de las personas más motivadas del planeta. Para inscribirse, has de tener motivación propia. Para mantenerte en el curso, has de tener motivación propia. Ese tipo de personas pueden aprender de cualquier cosa, de cualquier forma. Si le dieras un libro, aprenderías igualmente bien. Así que, ¿qué es eso que estás cambiando exactamente? A Sebastián Fran le sentó muy mal. Y Sebastián Fran contestó, wow, dice, si mi público objetivo son aquellos capaces de terminar un MOOC, puedo encontrar a gente realmente extraordinaria. Sin embargo, no habré hecho nada para cambiar la educación. Los MOOCs son ahora mismo más populares que Justin Bieber. Pero como es de esperar en un nuevo medio, esos cursos en línea pues tienen cosas que resolver. Claro, es tan joven que hay que hacerle algunos arreglos. Uno de los problemas más graves es el bajo porcentaje de finalización. ¿Cómo se resuelve? Pues los MOOCs son demasiado jóvenes para aclarar este misterio de cómo resolverlo. ¿Qué es lo que causa que los estudiantes de los cursos paren antes de terminar? Pues no lo dirá al tiempo. Haremos pruebas y veremos si podemos aumentar la productividad. Y mientras, pues disfrutemos, los MOOCs permanecen como una oportunidad atractiva para la educación de la cual pocos le sacan todo el provecho. Es una lástima. Pero mientras, disfrutemos. Fijaros, estos son ratios de finalización de cursos. Hay el curso de inteligencia artificial del año 2011 de la Universidad de Stanford, que tuvo más de 160.000 matriculados, terminaron el 13%. Una guía para principiantes de comportamiento irracional de la Universidad de Duke, terminaron el 3% de los 142.000 estudiantes. Estamos hablando de este tipo de datos. Hay uno de astrobiología de la Universidad de Edimburgo, de duración de cinco semanas, que tuvo 39.500 estudiantes y que finalizaron, es una buena cantidad, el 19%. O un curso de nutrición equina de la Universidad de Edimburgo también, de 23.000 estudiantes, que lo acabó el 36%. Fijaros en este gráfico. Hay gente que se registra y ni siquiera inicia el curso. Eso es un problema. La gente se registra, pero luego no inicia los cursos, ni hace los exámenes, ni ve los vídeos, ni por supuesto finaliza. Fijaros que los participantes activos, a lo largo de las semanas, va disminuyendo. Esta es la típica gráfica. Descubrimiento, me registro, actividad y muy pocos progresan. Ese es el túnel de la participación. Y en un artículo publicado por Sebastián Zran sobre Udacity, decidió cambiar un poco la filosofía. ¿Y cuál es esa nueva filosofía? Realizar un servicio para empresas. Para empresas, es decir, poner en contacto a los mejores profesionales en la formación y hacer formación a empleados de empresas que paguen por ese servicio, claro. Y la siguiente cuestión. ¿Y cómo se certifican los MOOC? Hay un artículo muy interesante del año 2012 que dice, los MOOC o cómo hacer un MBA gratis. De gratis, nada. Se producen una avalancha de plataformas virtuales para el aprendizaje online. Hay universidades que imparten grados y cursos estrictamente por Internet. ¿Cómo? Pues apostando por la libertad propia para organizarse, la fácil interactividad de unos profesores a través de Internet, la fuerza de la voluntad y la autodisciplina. MBAs a distancia y totalmente gratuitos. Alucinante. Las pruebas pueden ser supervisadas, pero la mayoría de los MOOC confían en el honor de cada estudiante. ¿Qué significa honor? Es decir, yo firmo, acepto como que he hecho el curso y he conseguido los objetivos de conocimiento que se planteaban. ¡Honor! David Wilson, director ejecutivo de una empresa de la Graduate Management Admission Council, decía, el próximo título de MBA puede no ser un título, sino un portafolio de certificados. Referido al hecho de que yo pueda hacer varios MOOC y que el conjunto de esos MOOCs forman un título. El mercado finalmente determinará el valor de estos cursos, que yo creo que no es demasiado alto. Y se trata de la titulitis. ¿Debería yo poner en mi currículum que he hecho un MOOC sobre las mil palabras de inglés? ¿Debería poner que he hecho el curso de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford y decir que lo he terminado? ¿Yo sé Inteligencia Artificial? Fijaros a esta frase según Coursera. Voy a contarla en castellano. El éxito del programa Signature Track demuestra que un amplio abanico de estudiantes están dispuestos a pagar hasta 100 dólares por lo que se ha venido en llamar contenido educativo gratuito, es decir, pagar por el certificado. ¿Los estudiantes están dispuestos a pagar por un certificado? Eso hay que plantearlo. Si los estudiantes están dispuestos a pagar por un certificado de un MOOC, estarían dispuestos también a hacerlo para obtener créditos universitarios de los oficialmente reconocidos, pero que se puedan obtener a través de un MOOC. Es decir, yo tengo unos MOOC, la gente los cursa, pero luego tiene que pagar el certificado para que yo se lo reconozca en sus carreras. Si una universidad ofreciese un MOOC, un certificado o un grado a un precio razonable, habría demanda por parte de los estudiantes. No lo digo yo, lo dice Ray Rueder, vicerector asociado de aprendizaje online de la Universidad de Illinois, en Springfield, Estados Unidos. Si se lanzase un MOOC por un 10% o menos de lo que cuesta una asignatura universitaria presencial, pero con el mismo contenido, exactamente el mismo, y el mismo número de créditos, este tipo de MOOC tendría mucha aceptación. ¿Llegarán alguna vez las universidades y los MOOCs a estar de acuerdo? Bien, la siguiente es, yo quiero mi certificado. Yo quiero mi certificado como que he hecho un MOOC. Udacity fue la primera en ofrecer certificados de sus cursos. Lo hace a través del Pearson BUE, que es un proveedor mundial de servicios de pruebas. Existen una serie de centros donde puedes ir a examinarte y conseguir tu título a cambio de una cantidad económica. Coursera usa, como he comentado antes, Signature Track. Por un módico precio, el alumno accede a una serie de servicios de autenticación que le permiten después presentarse a un examen online. Tras superar la prueba, recibe un diploma personalizado. La UNED también tiene la certificación oficial de sus cursos. Hay dos formas. Bajo el previo abono de las tasas y examen presencial, bajo abono previo de tasas, pero con examen online. Además ofrece un pequeño título simbólico, sin abono de tasas, donde detalla que se ha superado el curso. Bien, ¿y qué hace UPV a través de su portal UPVX? Os voy a poner las FAQ. Como veis, en una de las preguntas muchas veces realizadas por parte de la gente, dice que es una credencial y lo dejan muy claro, las reglas de juego. En el caso de querer superar el curso, la UPV expedirá una credencial sin valor académico en la que se especificará que el alumno ha realizado el curso y lo ha superado. Esta credencial incluye un enlace a un servidor de la UPV para que se pueda demostrar su autenticidad. Hace referencia a que, importante, la UPV no puede garantizar la identidad al estudiante. Y, por supuesto, no incluye ni el número de horas del curso ni el listado de las unidades. La generación de credenciales implica un proceso adicional que hace necesario cerrar la edición y recopilar todos los datos. Una vez generadas las credenciales, enviaremos un correo electrónico, dicen, con una encuesta de satisfacción y un enlace de descarga de la credencial. Bien, a partir de ahí queda el siguiente módulo que es explicar EDX o MH. Muchas gracias.